Sí, en verdad un asunto que ha preocupado, sobre todo a quienes hacemos la unidad educativa Ciudad de Girón. No sé si sea coincidencia, pero a raíz de que se da la fusión, a raíz de que por asuntos administrativos, el GAD municipal ha procedido con la tala de árboles en uno de los extremos que serían los linderos de lo que antes fue el colegio Rafael Chico Peñarera, se empieza a vivir esa situación conflictiva. Hemos empezado ya a indagar, a dar seguimiento a los actos vandálicos, digamos. Por ahora sabemos que son menores de edad. ¿Cuántos vehículos cree usted que están aquí hoy participando? Están ya confirmados como 87 vehículos, pero por el momento no sé cuántos vehículos estarán. Por años se pensaba que las mujeres conformábamos el sexo débil, pero un 8 de marzo se demostró que no hay débiles, que mujeres y hombres poseen su valía. No es que hemos estado peleados, ni mucho menos, pero lamentablemente no había los momentos como para acordar y creo que este es un buen tiempo en el que tenemos convenios con la prefectura. Desde hace dos meses vienen manteniendo reuniones la dirigencia de las escuelas de conducción y los sindicatos de choferes profesionales de las provincias de la Azuay y Cañar. Que tiene como meta principal el estrechar la cooperación y la amistad entre los sindicatos. La abrevitación de los estudiantes de la licencia tipo E y tipo D y la normativa que se nos exige en la actualidad de que quienes tengan que abrevitarse dentro de sus requisitos tienen que presentar el tener el primer año de diversificado cuarto curso y además la licencia tipo C deberá tener una antigüedad de dos años. He estado hablando también con el ingeniero Boris Palacio sobre el asunto de la transportación de la cooperativa de transportes Girón que algunos años piratió a las comunidades y que no habían hecho las legalizaciones del caso. El informo estimado ingeniero Teodoro nosotros estamos ya en la parte final de los estudios de movilidad de aquí del cantón dentro de ello está la necesidad de tener transportación intra parroquial. Nosotros nos estamos tomando la atribución digamos así como así le corresponde al municipio al menos hacer los estudios del complejo deportivo necesario que necesita el cantón que necesita la niñez todo eso será socializado y se recogerá todas las iniciativas que tenga la liga que tenga también la sociedad como tal para que en ese complejo se vea reflejado toda la aspiración deportiva del cantón Girón. Han habido muchos comentarios al respecto, se han acercado a mí, a mi persona, a algunos directivos de liga a manifestarse sobre esta supuesta donación pero hasta ahora no ha habido ninguna donación en hoy. A lo largo de estos años hemos ido viendo como las personas que nosotros tenemos a la parte del ingreso principal se van adueñando de algo que es público prácticamente, estamos aplicando lo que es la ley del vivo estamos pidiendo de que se respete lo que son caminos públicos, que se respeten las dimensiones hay ordenanzas que establecen medidas, no podemos quedar en el olvido porque somos dos o tres personas que vivimos en la parte posterior, todos somos jironenses, nosotros cumplimos nuestras obligaciones el señor alcalde José Miguel tiene conocimiento de esto, se le ha hecho llegar informes hace pocos días dice llegar el informe del perito, estamos esperando una respuesta El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte La comunidad de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón el pasado martes inauguró una nueva aula para mejorar su servicio en esta ocasión a estudiantes con trastorno del espectro autista Justamente me ha tracido unos minutos porque estaba hablando con la soy Lita que es la directora de compras públicas a ver como está el trámite para la contratación ya del sueño definitivo que es la construcción del espacio, el más precioso que va a ser de la provincia estoy seguro, Dios quiere que así sea lo que vamos a hacer para estos niños, se merecen todo lo mejor El municipio como tal logró unos recursos de recuperación del IVA y finalmente con estos recursos, con estos primeros 100 mil dólares hemos llegado con la prefectura a un convenio a través de la empresa Asfaltar estamos entregando estos 100 mil dólares primeros en efectivo para estas primeras calles lograr asfaltarla pero también viene con asfaltar este convenio de 150 mil dólares más que viene en crédito Estos semáforos que se encuentran instalados ya han cumplido su vida útil estamos ya en el proyecto de reemplazarlos estos semáforos existentes están ya en un proceso ya precontractual esperamos ya en el menor tiempo posible ya instalar los nuevos semáforos ya con una tecnología moderna, tecnología LED, compasos peatonales Entre todos analizaron desde su punto de vista las problemáticas mayores que aquejan a Girón detectándose varios inconvenientes que podrían ser corregidos una de ellas es la falta de señalización para lo cual el municipio estaría llevando adelante un proyecto con los 9 mil dólares que vamos a invertir no vamos a cubrir toda la señalética pretendemos ya implementar esta señalética vertical y horizontal y realizar socializaciones porque no sé por qué será si es la casa de mi hijo que estoy de mi hija aquí de aquí en la tienda comprando y paro siempre el carro aquí porque es la vereda de mi hija y no es que yo estoy de cargar las cosas a comprar y aquí es la vereda que hemos trabajado y la casa de mi hija pues no estamos nosotros ninguna cosa mala haciendo que vean dándonos una solución porque tenemos nosotros también nuestros almacenes nuestros comercios y necesitamos que los cargos tengan que parar un cierto tiempo que no tenga que pasar nada más el carro para poder vender, para poder trabajar para poder estar de acuerdo con todos Invitamos también a Graciela Pacheco Graciela, mujer representante del Comité Achillas de Corazón su colaboración ha sido desde la creación de un grupo en los Estados Unidos lidera una agrupación de migrantes del Cantón Girón quienes se dedican a la labor social de su pueblo natal La Semana Mayor de verdad está marcando el inicio de la celebración de la fe donde la iglesia celebra los misterios más grandes, la redención misterios de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección con ello el Consejo de Pastoral hemos organizado con los triotes también que esta vez la familia Romero para vivir, tener una experiencia del encuentro con Dios a través de la Semana Santa Nosotros como municipio aspiramos que todos los emprendimientos que lo hacen día a día con cariño, con amor a veces con lágrimas, también porque nos falla no se vende, o el emprendimiento falló yo que sé, sí pero la perseverancia la consistencia en ello hace que su emprendimiento se convierta en una profesión digna Autoridades de control de tránsito convocadas por la Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía mantuvieron una reunión el viernes 16 de marzo en donde trataron temas relacionados al tránsito en Girón y decidieron tomar acciones a partir del domingo 19 de marzo Entre las acciones a tomar constaron el hacer cumplir la señalización pintada por personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón en calles del centro Así, las calles que tienen línea amarilla a su costado no podrán servir de parqueadero para vehículos tal como rezan las leyes de tránsito Mira, o sea este problema que se viene dando que dicen que que la cooperativa Transforcerón está queriendo retirar de las paradas de los carros no es la el jefe político creo que es con el municipio incluso ayer nos quisieron retirar hasta nosotros nos hicieron un poco de problema entonces logramos conseguir el permiso de operación de hace tiempos que nosotros tenemos la parada en la avenida está aquí creo que la puede ver Nosotros venimos de Huelca queda aquí el carro ¿Qué pasa? Ahí está la avenida llena de ventas Dejamos haciendo una ordenanza de los cuales no fue factible no se implementó esa ordenanza Pues también ha sido una de nuestras grandes preocupaciones ya que nosotros como representantes de nuestra gente de nuestros campesinos como somos nosotros pues si nos preocupan que se den estos cambios Me corresponde a mí como jefe político coordinar con todas las entidades o todas las las funciones del gobierno En cuanto a un proyecto que como Club Formativo de la Academia nos hemos planteado que es de que Girón sea parte de los campeonatos nacionales en este caso ya directamente jugaremos la serie B de la Academia de la Academia